Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Arevalo, juego de volante, y este es el Pim Pong Celeste. A mí me encanta Selena, Selena Quintanilla. Tengo a mis amigas locas. Nunca rendirse, siempre seguir adelante. Desde muy pequeña, desde que tenía 6 años más o menos, en las Olimpíadas del colegio, así empecé. Era la única chica que jugaba fútbol. Me enamoré de este deporte y hasta el día de hoy. Bueno, a mí me encanta cómo juega Tapia en la selección, ahorita, como está en su mejor momento, me encanta cómo está jugando y es una de mis referentes. En el caso de las mujeres, en el femenino, siempre voy a decirlo, no, Marta. Bueno, Marta. Creo que me adelanté a tu pregúntate. La gran mayoría de... Bueno, Lenka, la profe. La profe, que es una de las referentes. En masculino, en cristal, Cazule. Ahora ya no está, pero él ha sido mi referente. Recuerdo mucho cuando metí el gol de penal contra la San Martín, justo en una de las etapas clasificatorias. A el que le ganamos a Alianza Lima, en el matute. Y en el cual meto un gol también. ¡De Carbodel! ¡Qué partido de Carbodel! Se viene el ataque de Sport Digital. Pasaba bien. Arévalo, que le dejaba atendida a la jugadora de Sport... Alianza Lima, Arévalo Larco. ¡Gol! No, en el último minuto. Los penales a mí no... Poder jugar en algún equipo del extranjero. Creo que ese es el gran sueño de cada una de nosotros. Educación. Me abrió las puertas a los estudios. Me dieron una beca en el colegio y gracias a eso pude entrar a la universidad también. Que sigan adelante. Que nunca desistan de sus sueños. Si es realmente lo que les gusta, que levanten la cabeza y a pesar de los obstáculos, logren lo que ellas quieren. Sporting Cristal es un equipo en el cual me abrió todas las puertas. Grandes personas, es una familia. Ahorita han llegado jugadoras nuevas. Les estamos dando la confianza y es lo que me brindó a mi Sporting Cristal la primera vez que llegué. ¡Fuerza Cristal! ... ... ...